Y hola amigos, ¿qué tal estáis todos? Espero que fenomenal, aquí Borja Caponi, que os trae estas mini masterclass de menos de un cuarto de hora para que todos podáis entender por qué tanta gente tiene conflictos con los perros. Vamos a desmitificar un montón de mitos increíbles que están por todas partes, por el bien de nuestros animales y sobre todo por el bien de nuestra convivencia. Pero antes, si quieres pertenecer al club de Buenas Pulgas... Aquí estamos amigos, ¿se oye bien? Hola, sí, hola, dejadme en los comentarios si se oye bien, es muy importante para la calidad del vídeo porque vamos aquí sin micrófono, si se oye mal o bien, dejádmelo saber para el próximo vídeo que salga mucho mejor. ¿Y cuáles van a ser las ventajas y acceder al club de Borja Caponi? Bueno, os lo cuento, pues tan sencillo al final como crear ese grupo de WhatsApp de 15, 20, 30 personas que se pagará una cuota mensual, donde todos los días me vais a mandar vídeos de vuestros perros, de cómo lo hacéis, que todos los días os voy a mandar audios y un par de veces a la semana haremos un vídeo llamada de una hora grupal. Después tendréis gratis todas las masterclass que hagamos al año, que hacemos unas 4 o 5 al año, y podéis ayudarme en el proyecto del programa para el canal Buenas Pulgas, porque aquí lo interesante es que seamos una gran familia de, como digo, es una muy bonita, de encantadores de perros, y que sigamos esta grandísima filosofía, porque al final esto va más allá que el dichoso alistramiento, que la educación canina, que tener a tu perro controlado, esto va más allá. Yo quiero gente que se involucre al máximo, gente que ame a estos animales como yo, y que se dé cuenta de la masacre que está sucediendo con los perros en España, más de 5 millones abandonados, por dentro de la hiena, la perra de las hienas, así que vamos a cambiar todo el rumbo de estos animales, y empezamos con esta masterclass en Borja Gaponi Academy to Coaching Cuántico Canino. ¡Vamos! Os cuento, así resumidamente, bueno, tendréis evidentemente la camiseta, fantástica, súper chula, con el lema de no la abandone, por Dios de mi vida, que es, al final de eso va todo esto, ¿no?, poder ayudar a estos animales de esta masacre, ¿no?, que es brutal, que parece una, parece que la gente no se da cuenta, pero hay 5 millones de abandonos, la protectora llena, ya lo veis, por todos los lados, por el Facebook, por todas las redes sociales, perro abandonado, 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 y esto hay que pararlo, ¿no?, comeremos aquí, toda la gente, gente sana de la mente, ¿eh?, por favor, ya sabéis que aquí se comulga con el equilibrio, tanto de los perros, como, importantísimo, de los seres humanos, que de eso va todo esto, cambia el humano, cambia el perro, ¿no? Y un montón de ventajas, haremos podcast grupales, ¿me llamáis? Aquí está el teléfono, como siempre, sin ningún tipo de compromiso, y os voy a explicar cómo funciona todo, también haremos club de afiliados, quien quiera, ya lo explicaré por teléfono, bueno, toda la gente que traiga a más personas al club de buenas pulgas, pues bueno, pues evidentemente habrá sus porcentajes, ¿no?, a mí me ayudáis y os ayudo a vosotros, es que esto es algo súper natural, ¿no?, pero el fondo de todo esto es poder hacer que las personas se den cuenta de dónde está el dichoso y puñetero error, de por qué tenemos tantos y tantísimos conflictos con los perros. ¿Cuántas veces lo digo? Es tan fácil, es tan fácil que no se ve. Por eso decimos que el problema de conducta no existe, que para mí no existe el perro reactivo. ¿Por qué lo digo tantas veces en estos últimos vídeos también, y en los directos, y no paro de repetirlo? Porque no podemos pensar que el perro tiene una especie de defecto, que el perro es como un paciente enfermo, que el perro tiene algo en la mente que va a ser muy difícil de quitar, porque evidentemente no. Cuando entendemos que los perros viven el momento, al igual que los niños, es tan sencillo de entender, ya te das cuenta que los perros pueden cambiar muy rápido. Sin embargo, la clave de todo es comprender que nosotros somos los que hemos creado ese comportamiento en el animal. Bien, podréis decir, Borja, ya cogí este perro, la protectora, o ya venía así de seria. Y cuando aprendemos la mente de los perros bien, ya sabremos cómo conducirle para que el equilibrio fluya por sus venas. Y ya que los animales lo buscan siempre, y cuando van a vivir con el ser humano, es cuando llega el conflicto. Pueden ladrar todo el tiempo a una puerta, pueden ladrar todo el tiempo a las personas desconocidas. ¿Por qué lo hacen? Porque son centinelas, porque están protegiendo el territorio, a ellos mismos y a nosotros. ¿Y por qué ocurre? Porque siempre es lo mismo. O perros más inseguros, o perros más dominantes, en toda su variante, en su amplio espectro de genotipos del temperamento de nacimiento. Que nunca se nos olvide, que eso es lo primero que hay que entender. ¿Qué genotipo del temperamento de nacimiento tiene nuestro perro? Y eso es lo primero que tendremos que comprender, porque no vamos a tratarle igual a un perro con un temperamento más suave que otro con un temperamento más dominante. Que dominante significa que va a ofrecer más resistencia a nuestros limitantes. Por eso hay que aprender cómo aplicar bien los limitantes, que tiene que ser de una manera muy orgánica, directa, rápida, con una seguridad brutal, con la ley de la intencionalidad. Es decir, que el perro sienta que nosotros estamos convencidos de todo lo que hacemos y siempre inversamente proporcional según lo que el perro esté haciendo. Todo nuestro comportamiento diario va a repercutir en el comportamiento del perro. Eso tienes que daros cuenta que muchas veces pasa desapercibido, pasa desapercibido para nuestra mente lógica de humano, que cualquier pensamiento que tenemos de alerta, de alarma, de miedo, de inseguridad, de demasiada irritabilidad, de afecta al animal muchísimo, aunque no lo parezca en el primer momento. Aunque el perro esté durmiendo, esté en otro lado, dejamos ese aura de inseguridad o de irritabilidad constante. Eso va a repercutir muchísimo en el comportamiento y en el vínculo que tenemos con nuestro perro, porque el animal se va a comportar o en defensa, o huida, o ataque. Por eso insisto que los perros van a ladrar a la puerta compulsivamente, si vivimos en un vecindario, porque hay muchos sonidos del portal, de los vecinos. El perro, según su temperamento, va a desencadenar, que va a estar más territorial, va a ser más territorial o menos territorial, según nosotros le ofrezcamos nuestra figura de control. Por eso cuando aprendemos cómo se es el maestro protector, evidentemente el perro se relaja muchísimo, porque ya no tiene que estar protegiendo a el humano débil, inseguro, dudoso, que es al final de todo esto. Tenemos dudas, estamos con incertidumbres, estamos inseguros, o estamos demasiado dopamínicos con el perro, estamos demasiado dopamínicos con el perro. Luego insistimos que lo tomamos personal, nos entra la irritabilidad porque queremos que el perro nos haga caso mecánicamente, y eso es lo que siempre digo, que no es mecánico, sino totalmente orgánico. Esa es la clave de entender al animal. Importantísimo saber el lenguaje corporal, el lenguaje de la cabeza, porque el perro te está hablando, te está mandando mensajes todo el tiempo, y luego que nunca se nos olvide el dichoso anclaje de ojos, ya que esto repercute muchísimo, y el anclaje de sonidos también, y mezclado con los condicionantes, es decir, que si el perro va a la puerta y tú le hablas, aunque le quieras decir que no vayas, si no tienes la ley de la intencionalidad bien mecanizada en tu mente, y saber, mecanizada me refiero, integrada en tu propia voluntariedad de decirle al perro, yo te protejo, es una emocionalidad, es una sensación maravillosa, intrínseca, te tiene que salir ya, te tiene que salir desde la segunda clase, probarte a ti mismo, como el perro siente tu máxima determinación orgánica, para que el perro se dé cuenta que tú tienes el control del territorio, entonces los perros se relajan muchísimo, por eso conmigo se relajan mucho, porque yo ya sé cuál es el estado de ánimo perfecto, por eso lo difícil es enseñárselo a los seres humanos, los perros son muy fácil, facilísimo, ya que viven el momento, por eso insistimos, que pueden cambiar tan rápido. Y eso es lo que muchos profesionales, supuestos profesionales del sector, dudan, ¿no? O se piensa que hay que maltratarlos o pegarlos, o que se hace algo malo para que el perro se asuste y se calle, ¿no? No, no es así, evidentemente, el perro se da cuenta automáticamente, en un radio de 3-4 metros, cuáles son nuestras intenciones, por lo tanto, todo esto es un teatro, es un teatro maravilloso, que te ayuda a ti a sacar tu mejor versión, para que el perro te siga y confíe en ti, y te elija a ti como su maestro protector, o sea, tú eres realmente su premio, ¿verdad? Tú eres su figura de confianza, que esa es la clave. Todo se basa en eso, en lo que tú transmites al perro, entendiendo cómo el perro está sintiendo tus propias emociones. Tantas veces he dicho esta frase, el perro no sabe lo que piensa, sin embargo, sí siente lo que piensas. Por lo tanto, la clase es para el humano, y así podrás darte cuenta de que tu propio pensamiento va a crear el comportamiento del perro, y según su temperamento de nacimiento, se va a manifestar más o menos, en una medida más mayor o menor, va a hacer de perro territorial, o tiene miedo, y le intentas tranquilizar tus estímulos positivos, y eso va a crear que el perro tenga mucho más miedo, o en el caso de un perro más dominante, si le intentas apaciguar, intentándolo explicárselo de manera antropomórfica, te vas a irritar demasiado, entonces va a haber un conflicto mucho mayor, por eso hay que buscar el equilibrio perfecto, y eso es lo que te enseñan aquí, y Morgica pone a carne. Venga, cambia el humano, cambia el perro, si quieres ser tu perro, aprende su mente. Venga, nos vemos. Chao.